Venga, queremos hacer veaulo de... ...por medio de 8 kills, negro. De 10, mira. Praderas. No, hay que botar a otro aquí, ellos se vetan praderas. ¿Confías en esos morenos? No, olvídalo. Pero si toca a otro, me corto los huevos. Y avisé. ¡La concha de su madre! ¡No! Güey, güey, güey. ¡Ya sabía! No, pero... No, pero... Pero, pandas... Pandas, o sea, después de esto, y sí me ha pasado varias veces. Creo que podemos estar de acuerdo que absolutamente a nadie le gusta praderas. Entonces, si aparece praderas, nosotros botamos otro mapa.